Hola, ¿qué tal? Soy Leillo1975 y esto es un vídeo para jugandoenlinux.com. En esta ocasión, como podéis comprobar, estamos jugando al fantástico Yooka Leile. Y para quien no sepa de qué va este juego, es un juego que está desarrollado por la compañía Playtonic. Playtonic es una compañía indie que se fundó creo que hace poco y está formada por gente que en su día trabajó en la compañía Rare. No sé si os suena Rare, pero probablemente os suene de juegos míticos de hace unos cuantos años, como fueron, por ejemplo, Banjo-Kazooie o Donkey Kong. Donkey Kong 64, si recordáis, fue desarrollada por esta compañía. Y bueno, pues nada, vamos a jugar un ratito a ver qué tal está esto. Vamos a empezar. En primer lugar, me gustaría comentaros que he adquirido este juego ayer mismo. Es un juego que ya tiene, me parece que un año, un año y medio más o menos. Y que actualmente está incluido en un bundle, de Humble Bundle, que os dejaré el enlace por ahí abajo, por si queréis comprarlo. Y que aparte de incluir este fantástico Yooka Leile, pues tiene juegos tan buenos como Full Throttle, o yo que sé, Hyper Light Drifter, y alguno más para Windows. Pues Hotline Miami, si no me equivoco, y más juegos que podéis encontrar en él. Ya solo por estos que os acabo de comentar, ya valen mucho la pena comprar este bundle. Que por poco más de 10 euros, pues tenéis toda la colección. Y bueno, vamos a empezar. Le damos aquí a Start y vemos este menú a la vieja usanza. Recuerda muchísimo a esos menúes que veíamos en la Nintendo 64, o en la mítica Playstation. Y bueno, pues vemos varias opciones. Aquí tenemos la aventura principal, que supongo que será, bueno, pues digamos que la aventura para un jugador. Recreativa de rextro un jugador. No sé muy bien qué puede ser. Juega a las flipantes recreativas de rextro en solitario. Bueno, de creativa de rextro, dos, cuatro jugadores. Ah, está bien, que puedes jugar con más gente. En multijugador local. Vale, perfecto. Y luego, pues aquí las opciones. Vamos a ver qué opciones tenemos por aquí. Opciones de idioma, donde supongo que podemos escoger, bueno, pues inglés, español y demás. Mostrar, que supongo que será vídeo. Vale, tenemos las resoluciones, la calidad. Rápido, sencillo, bueno, precioso y fantástico. Lo vamos a dejar en precioso. A ver qué tal se comporta esto. Veo que está la sincronía activada. Luego el sonido. Donde se puede bajar y subir, bueno, pues el volumen de efectos, voces, música, además. La cámara, modo de cámara clásica. Bueno, esto supongo que se podrá ver. Y los controles. En este caso, pues están linkados al Steam Controller. Vale, estoy jugando con un Steam Controller. Y bueno, pues mira, vamos a jugar un ratito a la aventura principal. A ver qué tal está y qué nos encontramos en ella. Vale, aquí tenemos a Yoka y a Lyle. Si no me equivoco, Yoka es el camaleón y Lyle es la murciélago, esa que anda volando por ahí. Bueno, pues vamos allá. Y empezamos. Esta es la pantalla de carga. Estoy viendo que tiene así como algunos parpadeos. Y esto empieza. Jibori Towers. Bueno, se ve que estos son los malos, obviamente por la pinta que tienen. Vamos a ver esta animación. Supongo que es necesaria para controlar de qué va la historia. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Me pregunto por qué el pato ahí se está metido ahí dentro. Novelizador 64. ¿A qué suena? Bueno, estoy viendo yo que los gráficos son sencillos, pero están bastante bien. Bueno, es cierto que no son nada del otro mundo, pero en un juego de este tipo son más que suficientes. Bueno, ya veis que la máquina está absorbiendo todos los libros del mundo para hacerse con el control de todo el escenario. Y aquí están Yoka y Lailen. Bueno, más bien Yuka. ¡Suscríbete al canal! Buen trato, el 20 y el 80. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues señores, esto empieza. Vamos a darnos un paseo por aquí por el escenario. Probamos los botones. Botón A, saltar. Botón B, pues lenguetazo. Botón X no hace nada. Botón Y tampoco. Los gatillos permiten agacharse. El otro gatillo no hace nada. Bueno, supongo que estas cosas todas poco a poco se podrán ir activando según avancemos en la historia. Supongo, ¿eh? Vamos a ver qué hay por aquí. Un cofre. Un cofre. No se puede abrir. A ver... El lenguetazo no sirve para abrir los cofes. Supongo que habrá que conseguir una llave o algo así. Y no podemos mirar por aquí tampoco. Pues no. Pues vamos a explorar un poquito más por aquí. A ver qué nos encontramos. Lo noto así a veces con algún paroncillo. No tiene el rendimiento que se debería esperar de él. Supongo que a lo mejor el tema de que estoy grabando... Que hay aquí dentro. Influye bastante. Mariposas. Vale. Te alimentas de mariposas. Ok. Bueno, pues... No sé qué estaba diciendo. Que supongo que el tema de estar grabando con OBS Pues influye también... En que a lo mejor pues vaya un poquito... Más lento. El nivel gráfico, pues... Aunque no estaba al máximo de todo... Pues está bastante alto. Supongo también la cantidad de elementos en el escenario influye. Y esto... ¡Ey! Un pájaro. ¿Y esto qué es? Un cañón. Un cañón. Nos lo pasamos cañón. ¡Si! Oh , oh , oh , oh , oh, oh ! Ah, oh. Y... Ay okey! Bueno No tengo muy claro que es lo que tengo que hacer No sé si puedo saltar desde muy alto Sin hacerme daño Pero por si acaso no vamos a probar Bueno, ahí ya fuimos Ahí ya fuimos Hay un cofre que no puedo abrir seguramente En el barco tampoco puedo hacer nada Ahí hay otro cofre Otro cofre más Allí al fondo parece que hay una puerta Y aquí abajo A ver Un puente Más cofres Bueno, supongo que tendré que encontrarme con algo para abrir los cofres Porque si no Y este Y es este Una serpiente con pantalones Plasma estropeado Ya Y con que los abro Ah, vale, 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 vale Bueno, yo juraría que antes le di a la X y no iba Pero a lo mejor hasta que hablas con este no puedes hacer nada Ok, bueno, pues nada A ver Vale, ok, aquí está la pluma Doscientas plumas en cada mundo Recogednos para comprar movimientos Ok Bueno, pues nada Vamos a pasearnos un poquito por aquí A recoger todas las plumas de los cofres Dos plumas A ver, aquí en el barco había Anda También podemos romper las cajas Que tienen mariposillas Aparte de las plumas de los cofres Uy, casi me caigo Bueno, realmente sí recuerda Y aquí no se puede entrar Realmente sí recuerda a los juegos de antes Es como una especie de adaptación De los típicos juegos de finales de los 90 De plataformas en 3D Pues a la época actual En gráficos Lo que es en jugabilidad más o menos Estoy viendo yo que Es una cosa parecida Y aquí arriba se puede llegar No sé ni cuantas plumas llevamos Esto tiene cuatro plumas Vale, si le damos al botón de Select Podemos ver el menú Y en Start igual Ok Vamos a buscar más plumas A ver si por aquí arriba había alguna Que creo que sí Justo Ya tenemos las cinco plumas Vale, ya tenemos las plumas Aunque creo que había más Por ahí Por si acaso los voy a pillar Ya que estoy Y luego a lo mejor Por aquí había uno No, no era aquí Era Ahí Vale, ok Seis No sé si podemos Movernos debajo del agua Sí Podemos bucear Ok Con el botón Con el gatillo derecho Se puede bucear Bueno Por ahora estoy viendo que Solo se pueden coger Mariposas Y plumas Y eso Raro, ¿no? Vamos a ir por aquí abajo Aquí tenemos otro Nueve Bueno Tiene doble salto Si pulsamos dos veces Hace un doble salto Un salto normal Y un doble salto Ok Bueno Pues ya tenemos Diez plumas Ya nos sobran Supongo que no habrá más No Vamos a seguir La colmena La colmena No hay saber Ya nos han abierto La puerta Ya tenemos acceso A otra zona No le dimos No le dimos las plumas Bien Ok Bueno Pues tendremos que ir Hasta ahí arriba Vamos a ir por aquí A ver qué es lo que hay No me había dado cuenta Que había que saltar Doble salto Que era lo que os comentaba Antes Vale Con el gatillo izquierdo Nos agachamos Y pasamos al otro lado Vale Podemos nadar Con A subimos Y con X Bajamos Ok Bueno Muy bien De acuerdo ¿Y aquí qué hay? ¿Y aquí qué hay? Nuestra barra de vida No se recarga sola Vale Te comes una mariposa Con B Para recuperar la salud Ok Bueno Pues continuamos Y Le damos leña Ok 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 Por aquí entramos Y esta es la entrada De Ivory Tower Ok Nos pilló la cámara Vale Ok Bebeos Vale, bueno, supongo que aquí comienza la aventura. Vamos a investigar un poquito por esta zona. Antes lo dejamos sin acabar de ver, aunque estoy viendo que por aquí arriba no podemos subir. Resbalamos. Vale, pues tenemos que ir a narices por aquí. Aunque no sé si por aquel lado también podemos pasar. Vamos por aquí abajo. Ahora volvemos a subir. Nos agachamos. Vale, estoy viendo que por aquí iríamos exactamente al mismo sitio de antes y no podemos. Bueno, pues una vuelta estúpida. Pero a mí me gusta, en los juegos, me gusta investigar. Agacha. Muy bien. Nos metemos debajo del agua y salimos por el otro lado. Bueno, no sé qué os está pareciendo el juego. A mí por ahora, hombre, aún no hemos hecho nada. Digamos que nos están presentando el juego. Pero, por ahora, por ahora me gusta bastante. Lo que estoy viendo es algunos efectos de tearing. Sobre todo cuando movemos la cámara de izquierda a derecha. No sé si os fijáis o lo notáis en la grabación. Pero estoy viendo que hay un poquito de tearing. Y parece que comienza nuestra aventura. Perdón. Bueno, pedazo de estatua. Vale. Este nos quiere vender otra vez algún movimiento. Bueno, yo le voy a ir dando rápido para leer más rápido. Porque si no, nos eternizamos aquí esperando por los personajes cuando hablan. Vale, tenemos que subir a lo alto de la estatua para coger la primera hoja del libro. Ok. Bueno, pues vamos a intentar subir hasta ahí arriba. Veo que nos están mostrando el camino. Tendremos que ir superando todas estas plataformas. Hasta llegar arriba de todo. Y recoger la primera hoja de nuestro libro. Bueno, pues vamos allá. Este es el botón que antes pulsó el pato ese. Vamos a investigar un poquito por aquí. Uno. Bueno. Vamos a recoger primero dos. Hielo. Bueno, yo supongo que esos eran los famosos mundos de los que hablaba antes. Si yo me pongo aquí, salto, sube. Ok. Vale, esta es la entrada del mundo dos, supongo. Y no podemos subir aún. Supongo que más adelante nos desbloqueará algo que nos permita subir por esas plataformas. Uy, que me caigo. Bueno, pues hemos llegado. Aquí tenemos la primera hoja de nuestro libro. Y no sé qué es lo que implica esto. Libro único. Y no sé qué es lo que implica esto. Y no sé qué es lo que implica esto. Bueno, no sé si podemos saltar aquí a lo bruto. Vamos a intentarlo. Sí, no pasa nada. Si nos caemos desde las alturas, parece que no hay problema. Ok. Vale Vale, ahora podemos subir las rampas Y supongo que esto dará acceso Al primer mundo Y ahí está el primer tomo Ok Bueno Pues vamos a probar la nueva habilidad Podemos rodar con el gatillo derecho Allá vamos Ya está, hemos llegado Otra página Está encerrada No hay llave Las jaulas se alberen resolviendo los puzzles Ok Vale Veo que tenemos que Que investigar un poquito Primero por ahí Y volver a la misma zona varias veces Para ir desbloqueando cosas Allá vamos Hacia arriba Y aquí tenemos otra página No, es la primera Vamos a ver Bueno, pues tenemos que pisar este interruptor, pues allá vamos, desbloqueando. Bueno, pues estamos dentro de uno de los tomos. Y salimos en un nuevo mundo, perfecto, tenemos nuestro poder de rodar, que nos permite subir cuestas, aquí hay un mogollón de plumas, y bichos feos de estos. Bueno, por lo que veo, los escenarios son muy explorables, probablemente haya una ruta predefinida para ir a los sitios, pero si nos damos una vuelta por el escenario, pues... ¿Y esto? Vale. Y nada, supongo que se activará más adelante. No llegamos hasta ahí arriba aún. Ahí le ha pasado algo a la cámara. Ahora vamos a cazar esta mariposa, aunque realmente no nos hacía mucha falta. Un mogollón de caminos, por lo que estoy viendo. ¿Y esto? ¿Y esto? Bueno, una carrera, a ver, ¿de qué va esto? Una carrera basada en la nube. No sé si hay algún botón para correr más. Vale. Tenemos que utilizar la cualidad esta que tenemos de rodar. El problema es que se nos agota y tenemos que comer para volver a rellenar la barra. Vale. Aquí nos vamos al agua, si queremos coger eso. Independiente. Vamos al agua. Todo. Cool. Vamos. Venga, vamos a intentarlo una vez más, a ver si conseguimos ganar. Es que no sabía que había que utilizar La habilidad esta de rodar Allá vamos, venga Uh, que me caigo Uh, se me ha acabado Nos ha vuelto a ganar Pues no es tan fácil como parece Bueno, lo intentamos una vez más Si no lo conseguimos pues Continuamos con nuestra aventura Allá vamos Allá vamos, venga Adelante Vale, el truco consiste en ir cogiendo Las mariposas para que no se nos agote Uh, hemos fallado ¡Selos son 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 útos! Para que no se acerte Enseñe se acerte Enseñe Muchas gracias Y... El avión hemos ganado la carrera vale muy bien y hemos conseguido las plumas para desbloquear un nuevo movimiento y tenemos una nueva página del libro muy bien bueno pues vamos a continuar explorando un poquito primero antes de irnos a un sitio en concreto es que no tengo muy clara de opción de tenemos que ir supongo que hoy tendremos que explorar eso tiene mala pinta ahí arriba tenemos otra página y supongo que tendremos que hacer ese rompecabezas vale creo que el rompecabezas es buscar no sé cómo se pulsa si me caza se pone nervioso y me dispara vale ok bueno ya lo veremos ya veremos cómo va el tema a rodar nos hemos dejado una pluma atrás y aquí tenemos a nuestro amigo ¡Claro! Disparo de sonar. Dispara ondas supersónicas para desvelar secretos. Absorbe objetos comestibles y dispara proyectiles. Este movimiento es devastador. Vamos a coger el disparo de sonar. Venga. No sabes vestir en condiciones. Vale. Simplemente utilizar Y para hacer que mi colega morada lance devastadores disparos de energía. Sonar. Ni seguro 18 meses. Bueno, pues vamos a comprobar de qué va esto. Aquí tenemos otra de estas cosas. Entonces, supongo que activarán esa... Vale. Esto nos quema el culo con un láser. Y aquí tenemos... Bueno. Quería probar el sonar a ver qué tal funciona. Vale. Aturde a los enemigos para facilitar el poder machacarlos. Vamos a rodar aquí arriba. A ver qué es lo que hay. La verdad es que los escenarios son enormes. Y hay un mogollón de caminos diferentes que escoger. Y te puedes llegar a perder buscando cosas por ahí. Pero bueno. Eso está bien. Porque por lo menos... Permite que el juego sea bastante rejugable. Supongo que te darán extras... Por conseguir... Te darán extras supongo que por conseguir todas las cosas que hay en el mundo. Me parece que me estoy metiendo en un berenjenal. Porque por aquí no se va a ningún lado. Bueno, pues creo que no hay salida. Voy a tener que suicidarme. Bueno, pues estamos otra vez al... Al principio de nuestra aventura. Vamos, rodando. Rodando, rodando. Aquí tenemos algunos malvados. Por este lado creo que no habíamos ido. Y aquí tenemos, pues... No sé lo que es. Escritor es fantasma. Escritor es fantasma. Muy bien. Pues también tenemos que liberar... Escritor es fantasma. Muy bien. Ahí tenemos. Otra pluma. Uf. Creo que me voy a marear con tantos sitios por donde tenemos que explorar. Bueno, pues esto es Jokalai. Quería mostraros un poquito de lo que es el juego. Y como veis, pues es un juego que está cargado de posibilidades. Con un aspecto... Pues la verdad, que como os decía en un principio, os recuerda mucho a los juegos de hace unos 20 años. De finales de los años 90. Juegos que podíamos ver en Nintendo 64 y en Playstation. Y bueno, pues por lo que se ve, Playtonic está haciendo o ha hecho un trabajo bastante bueno. Obviamente solo hemos jugado un ratito. Pero por lo que hemos visto, pues parece que se lo han currado. Y bueno, pues estos dos simpáticos personajes, que son tanto Joka, que es el camaleón, como Lyle, que es la murciélaga, pues son bastante simpaticos. Los personajes tanto principales como los que nos vamos encontrando por ahí, pues tienen su gracia y están bastante bien diseñados. Los enemigos por ahora no hemos visto muchos. Supongo que más adelante iremos viendo más cosas por ahí. Y nada, pues esto es Joka Lyle. Os vuelvo a repetir, nosotros lo hemos comprado en el último bundle que ha salido en Humble Bundle. Que es el Developers D o algo así, me parece. Es que no recuerdo muy bien el nombre. Pero bueno, es un bundle que tiene juegos bastante interesantes con soporte para nuestro sistema. Como es este, como es Hyper Light Drifter, como es Hotline Miami 2 o como es, por ejemplo, Full Throttle. No sé si había alguno más también con soporte, pero principalmente me acuerdo de eso. Os dejo un enlace por ahí abajo en la descripción del vídeo, por si queréis haceros con este bundle. Porque me parece que es muy interesante. Por poco más de 10 euros podéis conseguirlos todos. Y además, bueno, pues de paso que lo hacéis, pues nos dais una pequeña ayudita para que podamos nosotros, por ejemplo, pagar nuestro hosting, nuestros dominios, los gastos que tiene nuestra página web y nuestra comunidad. Y nada, os recordamos que somos JugandoLinus.com, que esperamos que os haya gustado este vídeo. Y que también, bueno, pues si queréis visitar nuestros grupos de Telegram, que últimamente están muy poblados, pues tenéis un enlace también. Grupos de Discord, canales de Twitch, de YouTube, que es desde donde nos estáis viendo ahora mismo. Y los foros de nuestra web, donde podéis encontrar tutoriales, campeonatos, liguillas, temas en general relacionados con todo lo que es el gaming en Linux. Y nada, si os gusta el vídeo, por favor, dadle a like. Si queréis hacer cualquier tipo de comentario, pues tenéis ahí abajo. Nosotros intentaremos contestarlos lo antes posible. Y también os dejamos un enlace a Paypal por si queréis hacer algún tipo de donación para nuestra página web. Y nada, sin más me despido, espero que os haya gustado. Y como siempre, hasta la próxima. Chao, 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 chao.